Voy a dormir, voy a pasar un día entero, sigo una esponja ¡Esponja! ¿Qué haces aquí? ¡Esponja! ¿Qué estás haciendo? ¡Esponja! 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 ¿Dónde estamos? ¡Esponja! ¿Qué está pasando? ¡Para esponja! ¡Ese no soy yo! ¿Qué está pasando? Esto está muy extraño, tengo que escapar ¡Esponja! 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 ¿Qué me hiciste? ¡Esponja! 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres enorme ¡Esponja! ¿Qué está pasando? ¿Para qué? ¡Pájate de aquí! ¡Esponja! ¡Esponja! ¡Ayúdame la esponja! ¡Ahhh! ¿Quién eres tú? ¡No! ¡Eeeaky! ¡Tan, tan, 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 tan! Tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Eyénd Silenté! ¡Tu madre! ¡Vaba Esponja! Espérate. Esto no tiene sentido. ¡Ah! ¿No puede ser? ¿Por qué está pasando esto? Tengo miedo. ¡A esponja! ¡Allá, me va a esponja! ¡Ah! ¡A esponja! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Déjame, me va a esponja! ¡Solo que hay acá más lloradas! ¡Aún no me llevas! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡A esponja! ¡Eso tenía caca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaba a esponja! ¡Ah! Aquí está escuro. ¡Te voy a comer! ¡A esponja! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Solo fue un sueño! ¡Se encanta! ¡Madre! ¡Vaba a esponja! ¡Ah!